El video oficial, mucho oficial, estamos muy contentos porque tuvo muy buena repercusión y fue visto por mucha gente y bueno, compartido por mucha gente y muy buenas opiniones, así que estamos muy contentos. Bueno, este video se puede ver en YouTube en el canal oficial de Satsanga, que igualmente ahora la vamos a estar escuchando, nosotros somos radio, así que no podemos mostrar video. De todas maneras, el hecho de que hayan llevado adelante la grabación y la publicación de su video oficial fue gracias a un montón de colaboraciones. Sí, totalmente. Mirá, nosotros ganamos un fomento del Instituto Nacional de la Música, que presentamos un proyecto y fue seleccionado para poder hacer nuestro primer videoclip oficial y ante esto cumplimos el 5 de abril con una devolución social que le llaman el Instituto Nacional de la Música, tocaron un espacio público que fue la biblioteca Ascensio Vigión en Playa Unión y bueno, hicimos el video con la productora que trabajó en el video, fue Film and Art de Puerto Madryn, con el director Martín Casal y Lucas Vigano y el actor Ciro Cantero. Así que estamos muy felices porque la verdad que es un trabajo colectivo y con un logro que para nosotros es hermoso, del tema de Río Adentro en el silencio del disco Otoño. Bueno, y en este caso, digamos, ¿qué se puede ver en el video? ¿Cómo fue la filmación? ¿Elegir el guión? ¿Cómo fue ese trabajo? Y el guión lo charlábamos con los compañeros de Saxanga un poco y tenía armado yo como un eje, digamos, en base a, digamos, al eje que tenía que ver con la letra, que estaba muy lejano a lo literal, ¿no? Era fuera de lo literal de la letra, tiene un contenido poético que viaja hacia otro plano, que por ahí tiene que ver con una cuestión más espiritual, apoyada en la cuestión poética más urbana. Entonces, llevar eso a la imagen fue interesante porque nosotros llevamos el guión y la idea, la charlamos con la gente de la productora y ellos lo que hicieron fue hacer una revaluación de ese guión y trabajarlo en parte a lo que se había charlado con una idea de ellos para, obviamente, poniendo su creatividad, que la verdad que es excelente el laburo que hacen, y llegó al punto de que, bueno, realmente transmite un poco lo que se buscaba con el tema Río Dentro del Silencio y es un viaje, una introspección en realidad. El tema es como una especie de introspección en la que hay una contemplación de uno hacia uno mismo y en un cierto viaje dentro de una cuestión urbana se encuentra con la conexión con la naturaleza y viaja hacia un lugar que quizás podría ser un, digamos, un viaje de uno mismo hacia adentro, ¿no? Claro, claro, y ahí aparece la transpersonalidad que, bueno, que tanto se nombra, ¿no? Sobre todo en este tipo de música. Digo, para aquellos que no conocen tzatzanga, se lo puede escuchar en las redes sociales, en las diferentes plataformas, ¿cómo lo pueden encontrar? Sí, tzatzanga está en todas las plataformas, bueno, las más utilizadas como Facebook, Instagram, y después están en Spotify, Deezer, en un montón de plataformas a nivel audio, como para poder escuchar el disco y disfrutar de algunas otras canciones, y obviamente en YouTube, que la pueden encontrar como tzatzanga transpersonal, y ahí van a poder encontrar nuestro primer video oficial, como también un montón de otro laburo que se hizo en el periodo de cuarentena, periodo pandemia, y anteriores, bueno, recitales, presentaciones del disco y un montón de otras cuestiones, junto con el video oficial este, que la verdad que está viajando de una forma hermosa y recorriendo un montón de lugares, hasta mensajes de México y de España hemos recibido, así que estamos muy contentos. Que me imagino que no deja de ser esas pequeñas cositas y acciones que se van incubando, que tuvimos una gran pandemia y un confinamiento como para incubar muchos proyectos, y que hoy están viendo la luz. Totalmente, y bueno, no dejemos pasar también al detalle de que estamos viviendo un tiempo en el que el audio imagen, digamos, todo lo que es audio acompañado de imagen, es una buena forma de poder llevar la música y que viaje, ¿no? Porque convengamos que ahora las plataformas, toda la cuestión virtual y tecnológica en general, hace que la cuestión de imagen es una necesidad casi para acompañar a los audios, y nosotros lo hemos notado porque es un tema del disco otoño, que tuvo muy buena repercusión, pero que mucha gente incluso lo ha visto y lo ha sentido como si fuese un tema nuevo, ¿no?, al encontrarse con una imagen y nuevamente el audio. Claro, casi como un restreno, ¿no?, una resignificación de una partecita que dentro de un contexto, en el caso del disco, suena de una manera y por ahí cuando lo extraes es algo nuevo. Totalmente, totalmente. La verdad que estamos muy, muy felices de eso. Qué bueno, Diego, te agradezco muchísimo por tu tiempo, felicitaciones por el video y los invitamos a todos los que están escuchando a, bueno, a sumarse a estas reproducciones y ver un poco de lo que muestra y comparte y nutre del arte local. Te mando un abrazo, Diego. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por dar este espacio para que la cultura y el arte y el trabajo de cada uno de nosotros pueda llegar al común denominador de la gente. Genial, lo escuchamos a Diego Corzo, él es...